Hola a todos, bienvenidos a la zona de miembros del Dream Team Wasanga. Y hoy vamos a aprender cómo hacer un Hangout, ponerlo en vivo para tu audiencia y a la vez también para tus panelistas. Primero que nada, debes de ir a tu cuenta de Gmail. Gmail.com, entras tu email y tu contraseña, accesas. Vas a ir, cuando estés ahí adentro, vas a ir a donde dice tu nombre con el signo de más. Esto te está llevando a tu cuenta de Google+. Dentro de tu cuenta de Google+, donde dice inicio, aquí le vas a dar clic y vas a ir a donde dice Hangouts en directo. Dentro de Hangouts en directo, vas a bajar un poquito a la página y aquí le vas a dar clic a donde dice iniciar un Hangout en directo. Te está entrando a la sala, estás abriendo la sala que va a ser la que va a estar disponible para tu reunión. Ok, está subiendo. Aquí te dice que le deje el nombre al Hangout. Vamos a ponerle tutorial. Dream Team Wasanga. Yeah. Entonces, le vas a dar iniciar. ¡Eh, hola! Aquí vas a grabar este URL. Lo vas a copiar. Y te vas a salir de este Hangout. Ese URL es el que le vas a pasar a tu gente. Vamos a suponer que tienes a tu grupo esperando por el Hangout. Ese es el URL que le vas a pasar. Ahora, a tu audiencia, debes de volver a entrar a el Hangout con el URL que guardaste. Vuelves a entrar. Acepta los términos y condiciones. Y una vez adentro. Entonces, aquí te va a decir iniciar emisión. Ese quiere decir que todavía no ha empezado la grabación. Ya cuando aprietes este botón, empezó la grabación. Donde dice insertar, ahí le vas a dar clic. Y este URL es el que le vas a poner a tu audiencia para que te vean. No los panelistas, sino la audiencia. Ese es el canal de YouTube que tiene tu grabación de tu Hangout. Digo, tu emisión en vivo. Y también va a tener la grabación. Mira. Le das copiar. Abre otra pestaña. Le das pegar. Y te va a llevar a tu canal de YouTube. Donde esa emisión empezará cuando tú determines que empiece. Cuando aprietes aquí. ¿Ve? Aquí inicia la emisión. Ahora está coming soon. Pronto viene. ¿Ve? Entonces. Una vez dentro del Hangout, para poner tu nombre. Vas aquí donde dice Hangout Toolbox. Lo abres. Si no lo tuvieses disponible aquí. Debes de ir donde dice ver más aplicaciones. Añadir más aplicaciones. Ahí. Ahí. La tengo abierta. Pero aquí. En añadir más aplicaciones. Voy a cerrarla. ¿Ves? Puede bajar el Toolbox. Instalar. Pero como ya lo tenemos. No lo necesitamos. Pues vamos entonces a trabajar con él directamente. Debe de estar en off. Tu nombre. Tu apellido. Tu enlace. Aquí seleccionas tu país. Aquí. Entonces. Debes de darle on. Para que se ponga. Debe estar prendida la cámara. Y aquí. Mirror my own video. Es el que va a arreglar esto. ¿Ven? Yay. Bueno. Ya vieron cómo se pone. Ya vieron cómo se hace todo. Luego de esto. Terminamos ya cómo hacer un Hangout. No olviden pasar por la zona de. Por el Dream Team. Y dejar tus comentarios. Si este tutorial te ayudó. Si te sientes contento. Porque todas esas cosas. Los demás deben de saberlo. Para que también se beneficien de todos estos tutoriales. Los Hangouts son buenos. Tanto como para hacer Hangouts de prospección. Para que la gente vea los resultados que está teniendo tu equipo. Como para adiestrar. Tú creas tu grupo. Donde tú creas unos Hangouts. Que se pueden grabar. Y se pueden poner en privado. Y esos Hangouts los ve tu equipo. Son buenos para muchas cosas. Es muy altamente recomendado. Que si estás creando tu marca personal. Utilices esta fabulosa herramienta. Y es completamente gratis. Espero que les haya ayudado. Aquí tienen el tutorial. Como crear sus Hangouts. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¿Ok? Bueno. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias. Gracias.